Música Muy buenas tardes señores pasajeros La costeña y la acumulación a la vez de vuelos con nosotros En el vuelo 1-49 alfa conductivo para la 1 Este es un avión en la carrera equipado con cuatro puertas de sanidad Dos de la antena, dos traseras Equipo contra el sanidad, una cara de izquierda del capitán Botequín de primera ausencia, un frente al primer oficial Para mayor información se va a salir en tarjeta informativa ubicada Frente al bolsillo de sus asientos Estaremos volando a una actitud de 8.500 pies Por un tiempo equipado de una hora Cercera y de sus cinturones entendediamente ajustados y abrochados Muchas gracias Cercera y de sus cinturones entendediamente ajustados y abrochados Cercera y de sus cinturones entendediamente ajustados y abrochados Cercera y de sus cinturones entendediamente ajustados Cercera y de sus cinturones entendediamente ajustados ¡Suscríbete! 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 ¡No sé! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 This is the road that they work There was a cloud There was a cloud